No tenía sentido alguno que ahora fuese de nuevo el monasterio. No tenía sentido que fuese a ver de nuevo las monjas. Tenía que tirar de contactos. Pero antes tenía que revisar mi propio hogar. Habían roto mi pomo y tenía que comprobar si había desaparecido algunas pertenencias. Era un detective y tenía que seguir mi intuición. Mi intuición me decía que tenía que revisar todo, todo a mi alrededor. Y así fue como me encontré algo llamar de desagradable. Ya que en mi cocina había dos pares de ojos. Curiosamente los ojos no eran de un humano. No eran de un humano, ya que tenían el iris rasgado. Esos ojos eran la de un gato. Y empecé a pensar qué sentido tenía eso y por qué le habían hecho eso a un pobre animal. No podía investigar solo. Tenía que ponerme en contacto con la policía local. Como detective privado, siempre podía ir por libre. Pero aún así, el mejor lugar donde conseguir gran cantidad de información siempre es en los archivos de la policía. Ya que siempre se quedan ellos con los archivos por obvias razones. Fui a hablar con mis viejos compañeros. Compañeros que tuve cuando era un detective normal. Uno que pertenecía al cuerpo de policía. Y ellos me dieron la bienvenida con el cálido abrazo profesional que ello conlleva. No con una amistad marcada, ya que nunca llegué a hacer un lazo profundo con ellos. Me preguntaron que por qué estaba aquí. Obviamente les dije que había sufrido un allanamiento. Y junto al forense y otro grupo de investigación de la policía, fuimos de nuevo a mi casa. Pero, irónicamente, el pomo que antes estaba roto, ahora estaba recién cambiado. Y había un par de llaves justo en la puerta. Como un regalo de parte de un buen samaritano. Mis compañeros y yo entramos armados dentro. Para ver la casa y todo el desastre que yo había dejado, casi sin tocar, por las pruebas, estaba todo limpio. Estaba todo tan limpio que no había una sola muestra de huellas o ADN que no fuesen mías. Ambos, tanto el cuerpo de policía como yo, nos sorprendimos. Así que fui a declarar, gracias a mis conexiones, delante del propio inspector. El inspector de la zona me hizo caso al instante. Me hizo caso porque, en las últimas semanas, desde que Mirela empezó a perder la cordura, una gran cantidad de niños estaba desapareciendo. Curiosamente, los niños tenían unos rasgos similares. Os diré cómo soy yo. Tengo los ojos verdes y el pelo rubio, pero un rubio ceniza. Y todos los niños que habían desaparecido tenían justo ese tipo de ojos. Y, por si fuese poco, todos decían, de forma inconexa los padres, cómo habían desaparecido. Y todos, todos y cada uno de los padres tenían problemas económicos. Así que pensaron que los padres, debido a los problemas financieros, hicieron una especie de trueque de mal gusto con traficantes de órganos o traficantes de blancas. Cualquiera de las dos era un motivo mucho más serio, pero mucho más mundano de lo que yo explicaba. Así que, el caso, ellos lo catalogaron como un mal menor. Iban a esforzarse, sí. Pero este tipo de casos era bastante común en una ciudad como era en la que yo vivía. Aunque no me fuesen a ayudar, les pedí, a regañadientes y mintiendo, que me dejasen acceder a los archivos. Ellos dijeron que si no me entrometía de manera directa en el caso, me iban a dejar. Les prometí falsamente que eso iba a hacer. Obviamente iba a actuar por mi cuenta, ya que este caso era personal. Viendo con retrospectiva, este tipo de desapariciones tenía un patrón. Cada 30 años desaparecían niños. Y desaparecía siempre una cantidad exacta de niños. Ese número es el 13. Y yo me estaba preguntando cómo es que no se han dado cuenta de que cada vez, cada 30 años, desaparecen 13 niños con esas mismas cualidades. Empecé a pensar y un frío invadió mi espalda. Sencillo. Alguien de los suyos está en la policía. Era algo muy obvio. Tenían respaldo. Me puse a mirar y encontré algo que me parecía muy curioso. Busqué en la red qué simbolismo satánico o maligno tenía el número 13. Y vi algo muy curioso. El 13 se representa con el archidemón y príncipe del infierno, Belfedor. Belfedor no era uno de los príncipes más débiles. Y me puse a mirar a su símbolo. No sé por qué en mi mente había un rastro de recuerdos de ese símbolo. Me acordé que en mi hogar el único recuerdo que tenía mi padre de mi madre era una foto de ellos de jóvenes. Y en uno de sus brazos mi madre tenía una cicatriz. Mi padre me dijo que no sabía de dónde venía esa cicatriz. Pero en ese momento ninguno se dio cuenta que esa cicatriz tenía una forma concreta. Ese era el sello de Belfedor. Mi madre hizo un trato. Y en ese trato quedaba bien marcado a quién pertenecía ahora su alma. Mi padre siempre habla de los viejos tiempos con mucho cariño. Ya que a los dos les iba muy bien. Ambos tenían un gran trabajo, tanto económico como social. Pero cuando ella hizo lo que hizo, ese incidente, al dio nacer, todo se fue al garete. Investigué. Investigué hasta que vi cuál fue el primer caso al principio del siglo XIX. Este caso era mucho más profundo de lo que yo me podía imaginar. Ya que en 1805 este tipo de reportes se empezaron a registrar en el mismo momento que esta localidad tenía la parte más automatizada de su departamento de registros. Todo ello se reportaba en una familia. Una familia que había salido casi en la mitad de esas desapariciones. Las primeras desapariciones en el siglo estaban todas orientadas a la familia Ruggren. Unos inmigrantes alemanes que habían venido al país buscando una mejor vida. Pero los Ruggren eran una familia aristócrata que se hizo dueña de una gran parcela en la ciudad. Y todos decían que los desaparecidos provenían de alguna u otra manera de gente cuyos hijos habían desaparecido trabajando en la mansión de los Ruggren. Muchas de estas familias tenían que ir a trabajar con sus propios hijos, no solamente para darles un futuro a ellos, sino para que la propia familia siguiese adelante. Antaño la vida era mucho más dura que hoy día incluso los países más civilizados. Así que decidí investigar cuáles vendrían a ser los descendientes actuales de los Ruggren. Curiosamente me di cuenta de que su legado. Su familia. Incluso hoy día era una familia muy próspera. Y era uno de los apellidos que tenía el propio alcalde de la ciudad. Un apellido que tenías que indagar en los propios registros locales para encontrarlo. Como si fuese alguna especie de acertijo. El alcalde tenía tres apellidos y este era el último. Así que decidí ir a hablar con él. Dije que era un detectivo privado y tenía que hacerle una serie de preguntas. Se lo dije directamente a su secretaria. Ella usó la clara estrategia de que él tenía la agenda llena y que se reuniría conmigo o no pudiese. Yo ese tipo de comportamientos no los toleraba. Era, al fin y al cabo, parte del brazo de la ley. Y un alcalde no se podía liberar simplemente por su autoridad política. Así que simplemente saqué mi placa y dije que no le estaba preguntando. El alcalde estaba en su despacho, tranquilamente en su ordenador. Y, al verme, directamente dijo mi nombre completo y me invitó a sentarme. Te estás acercando, me dijo el alcalde. Pero aún te queda. Te queda mucho por descubrir. Te he dejado migajas de pan para que tú las siguieses. Ah, entonces tú eres el responsable de todo esto, ¿no? Sí y no. Soy miembro de esa familia, sí, la que originó esos atroces actos hace un siglo y medio. Pero no exactamente soy miembro de ellos. He de decirte que los Rubren eran personas de una familia grande. Y nuestra familia tenía una división. Aquellos que eran profundamente católicos y aquellos que eran profundamente satánicos. Yo pertenezco a la rama de los católicos. Y te lo digo porque yo soy el último Rubren que queda de la rama católica. La rama satánica ha crecido de una manera que yo no me esperaba. Te seré honesto. Hace unas décadas vino aquí un cazador de demonios, un cazador de monstruos, lo que tú quieres llamar. Era un experto con temas relacionados con lo paranormal. Su nombre era Aurel e hizo un trabajo magistral. Pero el mal siempre prolifera. Y nosotros pensamos que habíamos ganado. Habíamos destruido el culto. Todos estaban muertos. Aurel, mi padre y mi hija fuimos a cazarlos. Yo siendo el último superviviente de mi familia junto a Aurel. Él sigue haciendo su trabajo. Y yo... Yo tomé un rol en esta comunidad. Y me hice político. Ahora estás viendo que me hice alcalde. No pensé que este culto volvería a resurgir. Pero parecía que uno de ellos había escapado. Y había pedido ayuda a otro culto. Un culto de Lucifer. El cual, al ser otro de los príncipes, ayudó a su culto hermano. Mira, para poder hablarte igual a igual, tienes que leer a qué te enfrentas. El alcalde me tendió un espeso libro. En él había una página con unas citas subrayadas. Esa página decía esto. Demonio de los descubrimientos. Ingeniosos e inventos. A menudo toma el cuerpo de una mujer joven. Proporciona riqueza. Los movilita. Quienes lo llaman Belfegor lo adoran en el monte Fegor. Algunos rabinos dicen que era honrado en la letrina y que le ofrecían el residuo de la digestión, del cual era merecedor. Es por esta razón que ciertos eruditos ven a Belfegor, al dios Crepilus y otros argumentan que es Priapo. Selden, citado por Vanier, afirma que le ofrecían víctimas humanas cuya carne era devorada por sus sacerdotes. Bierus comenta que él es un demonio que siempre tiene la boca abierta, observando que sin duda se debe a Pegor, que significa, según Leonier, grieta o hendidura, porque a veces era adorado en cuevas, y le arrojaban ofrendas por sus aberturas. Bueno, eso era necesario para que te pongas en contexto, ¿de acuerdo? Mira, la última vez que nosotros encontramos el culto estaba en una cueva en la región, pero hasta encontrarlo tuvimos que indagar en muchas, y seguramente hay algunas que ni siquiera descubrimos en ese entonces. Esta vez estamos tú y yo solos, y este culto te puedo decir que es como las setas en otoño, como una infección, como la podredumbre, como el moho, se expande muy rápido y se controla muy difícil. Así que tienes que sobrevivir mínimo un día más. Un día para que yo llame Aurel y él venga de inmediato a ayudarnos. Pero, ¿Aurel cuándo lo conociste? Bueno, Aurel es una persona muy longeva. Ese día me lo pasé encerrado con el alcalde y él explicándome cómo era ese culto, explicándome que en su longeva vida, de ya casi 50 años, había ayudado a Aurel a deshacerse de más cultos. También nos dimos cuenta de la similitud. Aun cuando él era originario de una familia aristócrata, compartía mucho en común conmigo, ya que ambos íbamos a ser un sacrificio dado por nuestras madres. —Sí, puedes pasar. —Vaya, viejo amigo, parece que esta vez no vamos a hacer esto solo, ¿no? —Una pena lo que le pasó a tu hija. Sigo sintiéndome un poco culpable. No pasa nada, Aurel, no pasa nada, sabes que eso es agua pasada. —Bueno, dime, ¿quién es este joven? Es un detective de la ciudad. Parece que se las puede apañar. Es una persona que tiene entrenamiento físico. Es un borracho, eso es lo que es. —Mírale las pintas. ¿Tú crees que podemos llevárnoslo? ¿Estás seguro? Bueno, Aurel, no tenemos a nadie más. Y he de decirte que yo confío en ti y sé que eres capaz de sobrevivir por ti mismo, pero no quiero cometer el mismo error otra vez. La última vez fuimos un poco más blandos, según recuerdas. —Sí, es cierto, yo mismo te lo comenté, pero no te preocupes esta vez, vamos a hacer bien el trabajo. —Perdona, chicos, ¿acaso vosotros sabéis cómo detener esto? Sí, tenemos que buscar el patrón. Gente que empieza a desaparecer de las zonas más alejadas de la ciudad y al final encontraremos la cueva. Bueno, manos a la obra. Eran aproximadamente casi medianoche. El alcalde y Aurel parecían saber muy bien qué estaban haciendo. Ambos, hombres ya mayores, pero, aun estando yacanos, parecían muy fuertes físicamente y tenían mucha experiencia. Me dieron un rifle de caza y ellos cogieron cada uno una carabina modificada. Me dijeron que eso sería más efectivo que la pistola de balines que tenía a mi lado. Así que les hice caso. Explorando el bosque cercano, nos dimos cuenta que las casas de la periferia estaban abandonadas. Vimos que había rastros, rastros de arrastre, como si la gente fuese arrastrada fuera de sus casas y llevadas al bosque. Eso nos pareció realmente extraño, ya que la policía tenía que haberse dado cuenta de esto. Así que nos dimos cuenta hasta qué punto la propia policía era ya parte del culto. El alcalde caraspeó su lengua enfadado. Tenía que estar aquí, porque iba siempre de un lado a otro. Esto de ser cazador Aurel ya me está superando. Yo no puedo ser un alcalde y un cazador a la vez. Ya sabes, en este oficio más tarde o temprano esa opción nos la dan. Yo aún no me voy a retirar, me gusta mucho esta vida. Y es lo único que conozco desde muy joven, así que me voy a quedar un poco más. Además, si te dedicas a la política puedes hacer algo más útil que lo que hacen los políticos de hoy día. Te animo a ello. Ambos estrecharon los brazos y yo atrás parecía simplemente un espectador. Poco a poco nos adentramos en el bosque, viéndolo cada vez más oscuro, sin estando las copas tan juntas. El bosque no era tan estrecho, ni espeso, como para tener esa oscuridad. Aurel exclamó que esto era fruto de la magia negra. Vaya, parece que el bosque ya nos está esperando, dijo Aurel con un tono sarcástico, pero a la vez contento. Sus ojos brillaban con un fervor que no había visto ni en el sacerdote más creyente. Bueno chicos, tenemos que adentrarnos. Parece que nuestros invitados nos están esperando. Gracias. 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 Gracias.